La modelo decidió mostrarse a favor del mensaje que colocó la mediática en redes sociales sobre los engaños en las relaciones. Guandanara además de ser una persona mediática, es influencer en sus redes sociales. Desde muy temprana edad comenzó a hacerse un hombre en la farándula. Con el correr de los años su figura se fue acrecentando a un punto que su nombre está impregnado en el día a día. Desde el fatídico episodio del guandagate con la China Suárez, la rubia ha fortalecido su matrimonio con Mauro Icardi, a pesar de que muchos le recuerdan lo que pasó con Maxi López. Es por esto que decidió contestarles con un posteo, que fue apoyado por Camila Oms. Camila es una mujer que ha sido golpeada por la infidelidad, por el momento no ha sido comprobada, o el desamor. Es por eso que decidió apoyar con un like a Guandanara cuando compartió una poderosa reflexión sobre esto. No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige. La segunda se conforma. La relación entre Oms y Rodrigo de Paul quedó muy tensa luego de que se conociera que irían a juicio, en donde la modelo explicó su reclamo. No estoy reclamando nada que sienta que no me corresponda, pero los detalles los maneja mi abogado. La mayoría de lo que se dice en los portales es mentira. Estoy reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve. Es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos, añadió Camila Oms sobre lo que le pide a Rodrigo de Paul. No le quiero sacar nada que yo considere que no me corresponda. Tampoco le estoy pidiendo nada que él no me pueda dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente, ¿entendés?, confesó. Justamente por estas declaraciones, Janina la torre explotó. Contra Camila Oms y la trató de obscena, él le pasa muy buena cuota. Es obsceno lo que está diciendo, no podés hablar así. Hay que decir la verdad, ella estuvo 12 años con él, pero de noviazgo. No le corresponde compensación económica. Es un delirio. Conozco muchas mujeres que se separaron bien y no pidieron de más. Ella estaría pidiendo el 10% de lo que él gane de acá a futuro, quiere ser socia. Ya empezar así es un montón. Está mal. La posesión no es sana. Todo lo que está diciendo, es lo que nunca tiene que decir, sentenció. Es un montón. Es un montón. No se despisa. No se despisca. No se despisca. Gracias por ver el video